el mundo no sería mi único sol peleando con mi novia en el teléfono público no pero yo yo sí yo sí me acuerdo que una vez o sea una semana así que me gustaba una chica en mi colegio que fuimos entre comienzo un piquito ya de vez en cuando el punto que si era como que había una promoción no creo que pasó que con 50 sentimos pero con 50 hemos podido del ilimitado limitado como que no sé de mis patas y me iba así a llamar hola qué tal cómo está ya la vamos y estábamos con la tienda de la abuela era una bodega creo que estaba en la bodega y a veces me dice que había un cliente ya está así qué cosa va a querer esperar así un rato que escucha como atendía y después no sí que estábamos hablando y no sé qué y este y me acuerdo que una vez me quedé hasta tan tarde parado a hinchaza me quedé hasta tan tarde un día que el pato de la bodega lleva a cerrar y me dice hoy pues ya vamos a cerrar no puedo dejar el teléfono afuera me dice digo ah sorry bueno ahora me despido y bueno en medio que me esperó porque me dijo por lo general un poco más temprano que estaba que me esperaba y no no terminaba más de hablar y este a la no sé es decirle como que ese tipo de cosas que no sé si ya se hace cuando entonces este enamorado y eres huevón también porque yo no lo volvería a hacer no pero no porque sea algo malo pero que también hay otras maneras en vez de llamar un rato iba a su casa mejor y me pasaba con ella o sea no en su casa sonaba a bodega mejor ahora lo haría diferente pero bueno no